Alex Vega se tiene que alejar de Marc Anthony porque su mejor amigo es el que está involucrado en venir a matarlo. Los tiros fueron en el hombro, en el medio de la espalda y uno al lado del corazón. Solo Dios pudo verme salvado de eso. Trata de explicar eso. Me secuestró. Uno de los que estuvo involucrado es hijo de Marco Jiménez, la mano derecha de Marc Anthony. Empezó algo que hasta el día de hoy estoy tratando de entender. Marc Anthony no lo invitó más a la boda ni al bautizo y la relación se terminó. Marc Anthony manchado en el atendido contra Alex Vega. Aunque no lo creas, el caso de Alex Vega en Miami involucra indirectamente a Marc Anthony. Pero, ¿quién es Alex Vega y qué le sucedió? En Miami reside un diseñador conocido como Alex Vega. Este caballero posee un almacén repleto de automóviles de alta gama destinados a producciones cinematográficas, donde exhibe modelos de Porsche, Bentley, Rolls Royce y cualquier otro vehículo de lujo que puedas imaginar. Miami es, sin lugar a dudas, la meca de los autos de lujo. Desde Shakira, Maluma, Luis Fonsi, los americanos y hasta Marc Anthony han estado con él y todos han sido capturados en fotografías junto a Alex Vega, utilizando sus lujosos automóviles. Sin embargo, hace un tiempo atrás, este señor recibió varios impactos que perforaron su espalda en su camioneta. Por increíble que parezca, el hombre sobrevivió. Según Elisa Beristaín del programa Chisme No Like, dos de esas b***as, o más bien tres, estuvieron a punto de alcanzar su corazón, pulmón y la otra en su hombro. Imaginen, sobrevivió a dos sicarios llegados desde Nueva York con la intención de terminar con su vida. Una cámara de seguridad captó lo ocurrido y la policía busca al sujeto, que llevó a cabo el ataque con el rostro cubierto. Los investigadores explicaron que Vega estaba parqueando su auto en su garaje, cuando un hombre se acercó y le disparó varias veces hiriéndole en la espalda. Tras abrir f***o, este individuo se dio a la fuga. Un equipo de rescatistas del Departamento de Bomberos de Miami se desplazó hasta el lugar, y trasladaron a Vega hasta el Hospital Kendall Regional Medical Center, donde ingresó en condición estable. A dos meses y medio después del altercado, a Alex Vega le preocupaba que el sujeto que le disparó no haya sido identificado y arrestado. El empresario cubanoamericano, Alex Vega, ofreció una recompensa de 10 mil dólares para facilitar la identificación y el arresto del sujeto que le disparó varias veces mientras estacionaba en las inmediaciones de su vivienda, en Kendal. Después de cuatro años de lo sucedido, en el día de ayer, en Miami, se dictó la sentencia a 35 años de prisión. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo del espectáculo? Resulta que uno de los implicados es el hijo de Marco Jiménez, la mano derecha de Marc Anthony. Además, cabe destacar que Alex Vega y Marc Anthony compartían una amistad sólida. Sin embargo, después de lo sucedido, Marc Anthony no solo excluyó a Alex Vega de su boda y el bautizo de su hijo, sino que también puso fin a la relación. ¿Qué impulsa a Marc Anthony a distanciarse de Alex Vega en medio de esta situación? ¿Es porque Marc Anthony prefiere no tener vínculos con personas envueltas en situaciones como esta? ¿O hay más razones detrás? Resulta intrigante que la mano derecha de Marc Anthony en Nueva York estuviera involucrada en este incidente. Alex Vega se encuentra en una encrucijada. ¿Debería alejarse de Marc Anthony, considerando que su mejor amigo es parte de quienes intentaron acabar con su vida? Aunado a todo esto, ¿por qué Marc Anthony no brindó su apoyo y solidaridad a Alex Vega? ¿Acaso no debería haberse indignado al enterarse de que su mejor amigo envió a su propio hijo para llevar a cabo semejante acto? ¿Qué sucedió entre ellos para que la relación culminara de esta manera? Estos hombres provenientes de Nueva York, donde reside Marc Anthony, son un factor clave en esta historia. Vamos a explorar el informe para comprender mejor este escalofriante suceso. La triste realidad es que Alex Vega no solo perdió su tranquilidad el 27 de agosto de 2019, cuando dos individuos intentaron arrebatarle la vida, sino que también vio desmoronarse su amistad con el afamado cantante Marc Anthony, quien desde entonces ha preferido mantener distancia. El dueño de Autofilm, reconocido por personalizar vehículos de celebridades como Maluma, Floyd Mayweather, David Beckham, Luis Fonsi y el propio Marc Anthony, finalmente ha obtenido justicia. Un juez federal sentenció a 35 años de prisión a uno de los dos hombres acusados de conspirar para acabar con su vida por encargo. Afortunadamente, Alex Vega sobrevivió al incidente que le ocurrió en el año 2019. El FBI tomó el caso, y las investigaciones llevaron al arresto de Jaime Serrano y Julián Jiménez. Este último ha sido señalado como el autor material del ataque contra Vega, según documentos judiciales. Aunque ambos se niegan a colaborar con las autoridades para revelar la identidad del contratante, se sabe que no recibieron pago alguno, pues el objetivo del ataque sigue con vida. Ambos agresores fueron reconocidos gracias al ADN que fue encontrado en unas mascarillas y guantes quirúrgicos que dejaron cerca de la casa del llamado, gurú de los carros. Julián Jiménez, el ejecutor directo, enfrenta desafíos de aprendizaje. No tenía antecedentes penales ni acceso a dinero o tarjetas de crédito en aquel momento. Sin embargo, destaca el hecho de que es hijo de Marco Jiménez, un individuo muy cercano a Marc Anthony. La amistad entre ambos se extendía por más de 25 años, equiparable a la relación que Alex Vega mantenía con el cantautor. Después del atentado, la relación entre Marc Anthony y Alex Vega se vio irremediablemente fracturada. El cantante no lo incluyó en su boda ni en el bautizo de su hijo. Este episodio nos lleva a preguntarnos, ¿Marc Anthony despidió a Marco Jiménez de su equipo? ¿Se disculpó? ¿Llamó a Alex Vega para expresar su apoyo? ¿Es necesario indagar sobre este caso, ya que indirectamente afecta la reputación de Marc Anthony. Hasta que Marco Jiménez aclare su posición, quedan muchas incógnitas por resolver. Aunque se resolvió el misterio de quien llevó a cabo el intento de homicida a Vega, es posible que nunca se sepa quién los incitó a cometer el crimen. Ninguno de los dos hombres ha cooperado con los agentes federales y los fiscales en ese aspecto del caso. Al ser abordado por un reportero tras la audiencia de sentencia, Vega dijo que no podía hacer comentarios. Un testigo dijo a agentes del FBI durante la investigación que les ofrecieron 60 mil dólares por llevar a cabo el atentado, pero nunca se ha confirmado. Durante la audiencia en la que se dictó sentencia, Vega habló del horror que él, su esposa y su hijo vivieron aquel día, así como del trauma que siguen padeciendo. Describió cómo estaba sentado en su auto después de llegar a casa del trabajo desde su negocio de autos en Kendal, Autofirm, atendió una llamada telefónica y luego entró lentamente en el garaje. Fue entonces cuando Jiménez atacó, disteciendo rápidamente contra el auto. Al principio no sintió nada, dijo. Luego, no podía respirar. Sus pulmones habían colapsado. Pensando que la p*** era inminente, trató de meterse en el asiento trasero en un intento desesperado por evitar que su esposa y su hijo tuvieran que verlo morir, dijo en la audiencia. En cuanto a la declaración de Jiménez, Vega dijo que no estaba impresionado, ya que todavía no ha dado a conocer quién contrató a los dos para el intento de asesinato en primer lugar. Hacer un alegato para conseguir una sentencia menor no me demuestra nada, dijo Vega. Desde el incidente, mucho después de haberse recuperado físicamente, Vega dijo que aquel día sigue pasándoles factura a él, a su esposa y a sus hijos. Su familia está en terapia y él no va a ninguna parte sin un guardaespaldas. La sensación de terror se agrava al saber que quien le quería muerto sigue en libertad. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.